Jesucristo repose en su vida, a su nombre sea la gloria. Vamos a meditar la Palabra del Señor en esta noche, Libro de Apocalipsis. Santo es el nombre del Señor Jesucristo, Libro de Apocalipsis. Dice la Palabra de Dios en el Libro de Apocalipsis 20, versículo 11, dice Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Glorioso Espíritu Santo del Señor. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron a sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14 dice, y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Palabra de Dios. Amandísimo Dios, y buen Padre celestial, Señor, te bendecimos en esta noche, Padre eterno. Tu palabra va a ser expuesta en esta noche, Padre mío, Señor amado, toma dominio y control, Señor amado, Padre eterno, en esta noche, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Suelta esa alabanza bien poderosa en esta noche. ¡Gloria a Dios! Salta esa alabanza bien poderosa en esta noche. Salta esa alabanza bien poderosa en esta noche. Y habla de un cielo, la Biblia habla que hay un cielo, santo es el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia también habla de un lugar de tormentos, santo es el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que está en el libro de la vida, en el libro de la sobra y en el libro de las memorias. Hay tres libros, cada ser humano está siendo anotado, cada ser humano está siendo procesada, toda su existencia, todo lo que usted hace, todo lo que usted practica está anotado en estos libros conocidos como el libro de la memoria, conocido como el libro de las obras y también hay un libro muy importante que usted en esta noche tiene que saberlo. Y su nombre es el libro de la vida. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta noche? ¿Cuánto dice? ¡Gloria a Dios! Dice la palabra de Dios que en el libro de las obras está todo lo que usted hace. En el libro de las obras se encuentran las cosas buenas que usted ha hecho y también se encuentran las cosas malas. En el libro de las obras dice que en el cielo Dios, el Padre Eterno, a su nombre es la gloria, dice que tiene tres libros. Y en el primer libro encontramos, según Apocalipsis, veinte, once y doce y trece, dice que en ese libro, Santo es el nombre del Señor, está conocido como el libro de las obras. Ahí está todo lo que usted practica a su nombre, todo lo que usted hace se encuentra registrado en el libro de las obras a su nombre. El segundo libro habla y dice bien claro que es el libro de las memorias, es donde están todas las cosas registradas desde su niñez, hasta en el momento que usted es sorprendido por la muerte. A su nombre es la gloria. El Señor Jesucristo vino a traer vida, Jesucristo vino a traer luz, Jesucristo vino a derramar su sangre poderosa en la cruz del Calvario para todo aquel que se encuentra lleno de delitos y pecados. Él nos puede perdonar. Amén. A su nombre es la gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén. Suerte es la alabanza poderosa. Gloria a Dios. A su nombre. Dice que ahí se encuentra registrado en el libro de las memorias, está todo lo que usted ha hecho desde su niñez, hasta el momento que usted se encuentra en la actualidad. Y también hay un libro conocido como el libro de la vida, es donde todas las personas tienen que estar registradas. El libro de la vida es que el libro a su nombre es la gloria, donde la gente se encuentra empadronados a su nombre es la gloria. La palabra de Dios dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lamentablemente será lanzado a un lugar de tormento y de perdición perpetua. Donde el alma va a estar por la eternidad atormentada. A su nombre es la gloria. Amén. Gloria a Dios. El Señor en esta noche le está pidiendo a toda la gente, a todos los que pueden escuchar, que hay una oportunidad, que hay una oportunidad en esta vida. No importa lo que la gente te critique, no importa lo que la gente te juzgue, no importa lo que la gente te acuse, no importa lo que la gente te diga. A Dios no le importa lo que la gente hable de usted, a Dios no le importa que la gente de pronto te señale y te diga muchas cosas de ti. A Dios no le importa nada de eso. Lo que a Dios le importa es que usted venga de arrepentimiento. Lo que a Dios le interesa es que usted se encuentre registrado y empadronado en el libro de la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dicen a Jesús en esta hora? Gloria a Dios. Y lo más importante para Dios es que usted se encuentre registrado en el libro de la vida. Y es muy fácil ser registrado. Solamente usted tiene que hacer una oración y decirle, Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Es más, yo le invito a usted para que usted siempre lleve a esta oración en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos que se encuentre de pronto, en los momentos difíciles, en su momento que esté entre el bien y el mal, en el momento que usted se encuentre a sus nombres en la gloria, en peligro de perder su vida, invoque esta oración y dígale, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te pido perdón por todo lo que he hecho. Inclímeme, inclíme en el libro de la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto dicen aleluya? Santo es el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Sabe usted que para ser ciudadano ecuatoriano usted tiene que tener la célula de identidad? Si usted no tiene su célula de identidad, usted no es un ciudadano de la República del Ecuador. Si usted no tiene su célula de identidad, usted no puede sacar nada de crédito. Si usted no tiene su célula de identidad, oiga, nadie, nadie le puede dar nada a su nombre de la gloria. Usted pierde sus derechos. ¡Gracias a Dios! A su nombre. ¿Usted es quien esta noche? Por eso es que es necesario que todo ser humano, toda persona, todo país, que tenga su ciudadano, es necesario que tenga la célula de identidad. Y en la célula de identidad, sabe que usted es ciudadano de la República del Ecuador. ¡Amén! A su nombre será gloria. Pero una persona que no tenga su célula de identidad, es una persona que es nadie. Es una persona que no es considerado un ciudadano y no puede gozar de los beneficios que entrega el Estado ecuatoriano. A su nombre será gloria. Usted está aquí en esta noche. ¡Gracias a Dios! Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Lo mismo pasa a su nombre. Si usted no se encuentra inscrito en el libro de la vida, usted no puede ser ciudadano legalmente y reconocido. A su nombre es la gloria del reino celestial. ¡Amén! Por eso es que Jesús es necesario. Jesús dijo que se predique la palabra de Dios. Jesús dijo que es necesario que se predique el Evangelio. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que más venga a la vida eterna. A su nombre es la gloria. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! A su nombre. Es necesario que usted se encuentre registrado, empadronado en el libro de la vida. A su nombre. La palabra de Dios dice no. Todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No se engañe. En el cielo no puede entrar cualquiera. La Biblia dice que solamente son aquellos que se encuentran registrados, empadronados en el libro de la vida y en el libro del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé si usted me está escuchando en esta noche. ¿Cuántos dicen aleluya? Su nombre es la gloria. ¡Gloria a Dios! Es que déjame decirle que después de esta vida hay vida en abundancia. La gente piensa que cuando se muere se terminó todo. Hay muchas personas que dicen, mire hermano, ya cuando uno se muere ya se acaba todo y se acabó el sufrimiento. Está muy equivocado. Porque después que uno muere recién comienza a vivir la vida espiritual. La vida que Dios dice en su palabra a su nombre. A su nombre es la gloria. A su nombre. ¿Sabe usted que cuando uno muere recién comienza a vivir? Comienza a vivir la vida en plenitud con Dios. Y es por eso que aquí en la tierra usted tiene que arrepentirse. Y es por eso que aquí en la tierra usted tiene que siempre pedirle perdón a Dios. Aquí no hay gente santa. No es que los cristianos son santos. No, 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 no. Aquí nadie es un santo. Todos somos seres imperfectos. Todos le fallamos a Dios. Aquí en la tierra no hay ser humano perfecto. Si usted está buscando un ser humano perfecto de cualquier religión no la va a encontrar. Porque todos somos imperfectos. Todos somos pecadores. Pero sí nosotros tratamos de perfeccionar, de buscar la justicia, el perdón y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos la van al Señor en esta noche? ¿Dónde están los guerreros en esta noche? A su nombre. A su nombre. Hay gente que me dice, mira, a mí no me estoy predicando. Porque fulanito es así. A mí no me predique porque el hermanito es así. La salvación es individual. Te salva por los demás. A su nombre. Usted no se va a salvar por el amigo, por el amigo. No, no, no. La salvación dice la palabra del Señor que es individual. Amén. Jesucristo dijo, escuchará la verdad y la verdad te hará libre. Tal vez la gente dice, mire, ya no me predique en el Evangelio porque la verdad yo no creo en el Evangelio. Hay gente que dice, no, 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 yo no creo en el Evangelio. La Biblia dice que usted tiene que creer porque este es el camino, porque esta es la verdad a su nombre y esta es la vida a su nombre. Esta misma palabra es la que te salva y esta misma palabra es la que un día también te va a condenar a su nombre. Usted que está apartado, usted que conoció a Jesús, hay mucha gente que está apartada, hay mucha gente que un día conocieron a Jesús, hay mucha gente que un día está en una iglesia alabando y glorificando a Dios. Me está escuchando, usted que se encuentra frío, usted que se encuentra tibio, usted que se encuentra frío, usted que está apartado de los caminos del Señor. El Señor te está diciendo en esta noche, hijo mío, hija mía, vamos, todavía hay una oportunidad. Mientras tengas respiración, mientras tengas vida, hay esperanza a su nombre, sea la gloria. Mientras estés vivo, hay esperanza de empadronarte, de registrarte en el libro de la vida. ¿Cuándo le dicen al Señor Jesús en este anoso? A su nombre, a su nombre. Hay gente que dice, no, 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 yo no quiero saber nada de esos hermanitos, yo no quiero saber nada de aquellos, pero ¿sabe una cosa? Que la gente siempre lo catalogaba y lo juzgaba a Jesús. Si usted comienza a leer la Biblia, usted se va a dar cuenta desde el Nuevo Testamento hasta donde vemos la crucifixión de Jesús, la gente señalaba a Jesús, la gente le decía, si tú te juntas con prostitutas, tú te juntas con ladrones, tú te juntas, dice, con los fariseos, tú te juntas con los borrachos, tú te juntas, dice la palabra del Señor, con toda aquella gente que está enferma, con tú te juntas con los leprosos, como te hace llamar hijo de Dios. Es que Jesús no vino por los sanos, porque los que están sanos no necesitan doctor. Jesús vino por los que están enfermos, por los que están enfermos del alma y del espíritu. Jesús vino por la gente que está allá afuera, por aquellos que están perdidos en el alcohol, por aquellos que están perdidos de pronto en las drogas, por aquellos que están perdidos en ese mundo malo. Jesús vino por ti, Jesús vino por aquellos, a su nombre sea la gloria. Lo que usted lo juzga a aquellos, Dios te dice, yo no te juzgo. Lo que usted juzga a su nombre sea la gloria. De pronto el delincuente y el borracho, Dios dice, yo a él me lo juzgo, yo a él lo amo. Por él también morí la cruz del Calvario, por aquel drogadicto, por aquel borracho. Yo también un día morí en la cruz del Calvario. Aunque usted lo desprecie a su hijo de pronto, porque de pronto andan en la mala vida. Aunque usted de pronto no quiera saber nada de su hija, de pronto porque cometió un error y quedó embarazada. Y hay males que votan a las hijas, a su nombre sea la gloria. El Señor te dice a ti, yo quiero que usted lo entienda, el Señor te dice, yo amo a tu hija aunque tú no la ames. Yo amo a tu hijo aunque tú no lo ames. Porque él fue el que murió en la cruz del Calvario. A él fue el que le costó el preso en la cruz. Y la cruz de muerte, a su nombre sea la gloria. Jesús vino para darte, para darte vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Jesús vino por los vidrios menospreciados. Jesucristo vino porque no valía nada. Jesucristo vino por aquellos que usted dice que nunca van a ser salvos y que no hay nadie quien lo cambie. Por eso vino el Hijo de Dios. Amén. Dice la Escritura que él se juntaba con gente que practicaba la prostitución. Y todos los demás religiosos miraban mal a aquellas mujeres que practicaban la prostitución. Pero Jesús se acercaba donde ella. Comía con ella. Estaba ahí con ella. A su nombre sea la gloria. Y le predicaba el Evangelio. A su nombre sea la gloria. Jesús fue sorprendido por una mujer que había cometido un acto de adulterio. Todos los demás religiosos querían, querían apelgarla, querían matarla. Para Jesús le dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay persona perfecta. De una u otra manera cometimos pecado. Por eso vino el Hijo de Dios. Para acoger, aleluya y perdonar a los mil y menospreciados. Para eso vino Jesucristo. Para sacar a su nombre sea la gloria de las cárceles a los cautivos. Para eso vino Jesucristo. Para sacar a las almas de aquella gente. A su nombre sea la gloria. Cuando bendice el nombre santo del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Este es el tiempo, amado amigo. Este es el tiempo, amado amigo. Usted que me está escuchando. Usted que se encuentra apartada. Usted que un día conoció la palabra. Amigo, usted que un día conoció la palabra. Ahora, un día usted conoció la palabra del Señor. Un día usted le predicaron la palabra del Señor. ¿Cuántas veces Dios no te ha librado? ¿Cuántas veces Dios no te ha protegido? ¿Cuántas veces Dios no te ha librado y te ha protegido? A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ama. Y el Señor te dice en esta noche. Yo necesito tu corazón. Yo necesito que te registe. Que te empalones en esta noche. En el libro de la vida. Yo te amo. Aunque el mundo te señale. Yo te amo. Aunque el mundo no te quiera. Yo te amo. Aunque tu padre y tu madre no te quieren. Y te hayan dejado. El Señor Jesús te dice en esta noche. Yo te amo. ¿Cuántas veces Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Dios? ¿Cuántas veces Dios? Suelta esa alabanza poderosa. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lugar de la condenación. Hoy es tu noche querido amigo. Hoy es tu noche querida amiga. Usted que un día de pronto le servía al Señor. Y tal vez por las cosas de esta vida usted se apartó. Esta es su noche. Amigo. Esta es su noche. No es casualidad que nosotros estemos aquí. Esta es su noche querido amigo. Esta es su noche. Usted no sabe. Lo que puede pasar dentro de un mes o dos meses. Dentro de un año. Usted no sabe. La vida solamente le pertenece a Dios. A su nombre. Dice la Biblia que Él es el que da y Él es el que la quita. A su nombre. Esa es la gloria. La vida nadie la tiene comprada querido amigo. Querida amiga. Usted que está apartado. Usted que está apartada. La vida nadie la tiene comprada. Ni los bebés que nacen en la maternidad. Ni los bebés tienen la vida comprada. Porque yo he visto bebé que cuando van saliendo del vientre de su madre por ahí mismo se van muriendo. A su nombre es la gloria. A su nombre. La vida nadie la tiene comprada querido amigo. La vida le pertenece a Dios. A su nombre. A su nombre. Pero la Biblia dice bien claro en el libro de los romanos que la paga del pecado es la muerte. Cada vez que usted está practicando pecados se está acelerando la muerte. Pero que usted déjeme decirle que esta noche pero hay un Dios todopoderoso que Él no te está juzgando. Que Él no te está señalando. Lo que Él quiere es que tú vengas al verdadero arrepentimiento y le digas Padre perdóname porque soy pecador. A su nombre es la gloria. ¿Cuántos más la van al Señor Jesús? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos me dicen a Jesús en esta noche? ¡Gloria a Dios! A su nombre es la gloria. Dios está dispuesto a hacer una transición de muerte a vida. Jesús quiere transformarte, cambiarte. Que es el Evangelio un cambio de vida. Que es el Evangelio un cambio de vida. A su nombre es la gloria. ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado y echado al lavar de fuego. Donde está el tormento y la perdición perpetua. A su nombre. Es necesario que usted se encuentre registrado en esta noche en el libro de la vida. En esta noche es necesario que usted sea un ciudadano. Llévese a Jesús en esta noche. Incríbase en el libro de la vida. Dios está dispuesto a perdonarlo, a cambiarlo y a transformarlo. El Señor está dispuesto a cambiar. Para Dios no hay nada imposible. A su nombre es la gloria. ¡Gloria a Dios! ¿Usted está aquí en esta noche? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dicen aleluya? Suelta esa alabanza poderosa. Grandes y pequeños estarán delante de la presencia de Dios. ¡Amén! Grandes y pequeños. Suelta es el nombre del Señor Jesús. Grandes y pequeños estarán delante de la presencia de Dios. Y los libros se abrirán. El libro de la vida, el libro de las obras y el libro de las memorias. Y en donde toda la humanidad entera que no ha recibido el perdón ni la gracia y la misericordia del Señor serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Queremos orar por usted. Usted que de pronto los doctores le han dicho que tiene azúcar. De pronto los doctores le han dicho que tiene una enfermedad y que posiblemente no haya cura. Queremos orar por usted. Nosotros hemos visto el poder, la misericordia y la gracia y los milagros que Dios ha hecho, querido amigo. Estamos presentando un Jesucristo vivo. Estamos presentando un Jesucristo como resucitado en esta noche. Nosotros hemos visto como Dios ha cambiado y transformado la vida de los hombres. Hemos visto gente que un día los doctores le decían que no iba a vivir, que no tenía mucho tiempo de vida porque tenía un cáncer. A su nombre es en la gloria. Y Dios le ha pronunciado y le ha alargado la vida. Queremos orar por usted, querido amigo, querido vecino, usted que está ahí en su hogar de pronto. Venga, le invitamos a orar por usted. Tal vez los doctores que le han dicho que tiene tal vez cirrosis en el hígado. Tal vez le han dicho que tiene de pronto problemas, úlcera. Venga, que esta es su noche. Venga, que esta es su noche. El Señor se encuentra aquí sanando, cambiando, transformando, libertando. Queremos orar por usted, querido amigo. Fíjese que el día que yo vine y me entregué al Señor, yo lo tuve, yo me acuerdo tanto, fue en una campaña. Y yo estaba medio borracho. Y me acuerdo que aún en medio de mi borrachera, yo busqué la gracia y el perdón de Dios. Y el Señor me perdonó. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque Dios no puede cambiar y perdonar su vida, querido amigo. Querida amiga, queremos orar por usted. Queremos orar por usted. A su nombre sea la gloria. Una oración puede marcar la diferencia. Una oración puede marcar la diferencia de tu vida. Una oración puede cambiar el rumbo de tu vida. A su nombre sea la gloria. Lo invitamos en esta noche, querido amigo, usted que me esté escuchando. Usted que está apartado. Que un día recibió a Jesús en su corazón, querido amigo. Usted que un día recibió a Jesús. Usted que está apartado. El Señor quiere, en esta noche, que usted venga la gloria del Señor. El Señor la está esperando, querido amigo. Santo es el nombre de Jesús. Sácatelete el micrófono. Gloria a Dios. Sácatelete el micrófono. Sácatelete el micrófono. Ya va a sacar el rumbo. Queremos orar por usted, querido amigo, querida amiga. Esta es su noche. Esta es su noche, querido amigo. Venga. Venga, queremos orar por ella. Llámela. Llámela, que queremos orar por ella. A ver si. Venga. Queremos orar por usted. No, es que me dé vergüenza. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza porque su vecino, usted no le regala un quintal de arroz. Su vecino no le regala de pronto. No, no me besino. Cómase ahí. Una, tres libras de carne. Usted es bendecido por el favor y la gracia de Dios. A su nombre. A Dios. Venga, queremos orar por usted. No tenga vergüenza. El Señor nos ha enviado en esta noche y es por algo. Es por algo, querido amigo. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Venga. Venga, queremos orar por usted. Venga. Le doy un aplauso al Señor Jesús. Venga. Venga, amigo. Santo Jesús. Santo Jesús. Vamos a orar por ahí. Allá dice que. Venga. Ya. Está bien. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Amigo. Amigo. Queremos orar por usted. ¿Me permite orar por usted? Gloria a Dios. Dale una alabanza al Señor. Deja el Señor. Gloria a Dios. Amigo. Ok. Vamos a orar por usted. Y se vuelve. Yo quiero conocer a Jesús. Estás apartado, Señor. Yo quiero conocer a Jesús. Así se vuelve. Yo quiero conocer a Jesús. Amiga. 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 Podemos orar por usted. Sí. Podemos orar por usted. Sí. Venga. Venga. Gloria a Dios. Doyle una alabanza al Señor Jesús. Precioso Jesús. Habrá alguien que quiera una oración. Venga. Venga. Este es su noche. Este es su noche. Abajo, baroncito. Jesús. Abajo. Jesús. Abajo. Jesús. Ahí, ahí. Que después se cae. Ay. 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 Menos la hermana que está con el bebé Ya no, déjenla tranquila Venga, cojanse la mano y vamos a orar por ellos No, no, usted quédese nomás ahí Ellos van a orar por ellos Cojanse la mano Chérenos los ojos, por favor Angie, Fauto y Orlando Sua unidad le colocó el jardín en mí Es el vencedor, es todo lo que tengo En troca de amor, yo fallaría Pues, oh amor, no se compra Ni se merece, oh amor Amantísimo Dios y buen Padre celestial Cérenos los ojos, hermano Cérenos los ojos Padre, en el nombre de Jesús en esta noche Señor amado Padre Te presentamos la vida, Padre mío Señor amado de estas tres personas Dios mío, Señor amado Padre Te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret Sacará Baiso, que en Neremeia Espíritu Santo de Dios En esta hora reprendemos Señor amado Padre eterno Todo espíritu, Padre mío, de muerte En el nombre de Jesús de Nazaret Reprendemos en esta hora Reprendemos todo argumento satánico Dios mío, Señor amado Todo hechizo, ahora mismo En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo es roto, destruido Padre, en el nombre de Jesús Toda maldición que te nació en sobre ellos Padre eterno En el nombre del poderoso De Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Padre mío, Señor amado Padre En el nombre de Jesús Padre mío Atamos la vida de este varón Señor amado A los pies de Jesucristo Dios mío Guárdalos Padre mío Señor amado Guárdalos Padre mío Déjalo libre, 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 libre Limpia su corazón Reque, mere, ve y saca, carabal Saca todo resentimiento Todo coraje Todo odio Sama En el nombre de Jesús de Nazaret Padre mío Él te pertenece Lo bendecimos Lo bendecimos en esta noche Bendecimos a este varón Bendecimos a este siervo Dios mío Señor amado En el nombre de Jesús de Nazaret Llévate toda opresión Llévate todo lo que esté estorbando Su corazón Padre mente Su mente Padre mío En el nombre de Jesús Padre eterno Te presento a este varón Dios mío Señor amado Bajo un trato especial Dios mío Señor amado En el Padre eterno Saca Padre mío Saca todo lo que está perturbando Su mente Su corazón Dios mío Señor amado Padre Oh Dios mío Aún el dolor que lleva este varón Señor amado Padre mío Oh Dios mío Señor Sácalo Padre mío Señor amado Te entrego Padre mío Esta alma Padre mío Latamos Padre mío Tus pies Señor amado Que este hombre Se pueda dirigir Padre mío Tus caminos Tus propósitos Dios mío En el nombre de Jesús de Nazaret Por tu palabra Dios mío Reprendemos Señor amado Todo espíritu de muerte Señor amado Todo espíritu de accidentes Sama Lo reprendemos En el nombre de Jesús de Nazaret Por tu palabra Dios mío Por tu palabra Padre eterno Señor amado Padre Entrégale Padre mío La salvación Y el perdón Dios mío Señor amado Padre eterno Llévate toda opresión Dios mío Toda nostalgia Toda melancolía Dios mío Oh Dios mío Señor amado Padre eterno Oh limpia su corazón Dios mío Señor amado Oh Dios mío Un corazón Padre mío Que ha sido muy lastimado Requear abay Socorabaya Un corazón Que ha sido demasiado Lastimado En el nombre de Jesús de Nazaret Padre mío Toda esa herida En esta hora Esa herida Dios mío Señor amado Que sean sanadas Sincratizada Dios mío Señor amado Padre Ayúdenle a Dios mío Señor amado Que se vuelva a ti Dios mío Señor amado Padre Matamos la vida De esta mujer Matamos en el nombre De Jesús Padre mío Reprendemos Padre mío Todo espíritu de contragolpe Todo espíritu de venganza Todo espíritu de muerte Sacarabaya Soquenta Se ve en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Por tu palabra Dios mío Señor amado Oh Dios mío Que ponga la confianza Padre mío No en las personas Dios mío Sino en ti Dios mío Señor amado Que ponga la confianza En ti Dios mío La seguridad Padre mío Que la ponga en ti Dios mío Señor amado Padre En el nombre de Jesús Bendice Padre eterno Señor amado Su Hijo Dios mío Señor amado Padre Que no falte nada Dios mío Guárdalo Protegelo Padre Pon un cerco Pon un vallado Atamos estas vidas Atamos estas almas Padre A los pies de Jesucristo Padre mío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias te damos Padre mío Señor amado Porque sé que esta oración Va a cambiar su destino Padre mío Porque sé que esta oración Va a cambiar su destino Padre mío Hemos lanzado Padre mío La semilla Y va a generar fruto Dios mío Señor amado Padre Lo ponemos Padre mío En tu presencia Padre Tú eres el abogado Padre mío Pelea sus casos Pelea cada caso De ellos Dios mío Señor amado Padre Señor Tú no vienes A ver gente perfecta Tú vienes A ver gente Enferma Padre mío Los imperfectos Padre mío Para tú hacerlos Perfectos Dios mío Señor Aquí te los presento Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Un abrazo A los amigos Que están aquí Dios me los bendiga 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 Dios es bueno 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 Dios me los bendiga Gracias Dios me los bendiga Que la paz del Señor Dios te bendiga Que la paz del Señor Jesús Es de tu corazón Dios es bueno Gracias gracias Jesús gracias Jesús venga que queremos orar por usted venga que todavía no nos vamos venga por acá queremos orar por usted venga váyase llévese la bendición venga que nos vamos venga para que ese yo te bendiga Santo Jesús de la paz de la seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da paz